Ok, misma colección, perfecto No creo que me cueste Recupera el diamante sagrado del anciano de la montaña Y te dará el talismán mágico Es que... Estoy en un videojuego Hola bebés ¿Cómo han estado? Estamos... Vamos a escuchar a Lucas Cain Ok, amigos Estamos en un episodio más En el cuarto episodio ya de Fahrenheit De Indigo Prophecy La profecía de Indigo De la niña Indigo podría decirse ¿Dónde está la tumba de papás de Lucas? Estamos buscando la tumba de papás de Lucas Creo que es aquí No, aquí no es ¿Dónde es la tumba de papás de Lucas? Ya me perdí, ya me perdí Ya ves Ah, no, perdí A ver, a ver Creo que es por acá Aquí está Perdón, 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 perdón Aquí está el hermano de Lucas A ver qué peces Ok Ya estamos aquí contigo Mi querido Marcus Vamos a dejar las flores John y Mary Cain John y Mary Cain En el 99 fallecieron Lucas Vamos Lucas Ven a jugar No te puedes tirar toda la vida en una esquina Lucas Lucas Lucas, ¿vienes? No quiero, Marcus Déjame en paz Me tienes harto, Lucas Siempre vas a tu aire Y nunca hablas ni juegas con nadie Empiezo a pensar que estás loco Desde luego eres bastante rarito ¿Eso es malo? Venga, hazme el favor Juega con todos esta vez No quiere jugar Lucas, Marcus Hombre, no le insistas Va todo A ver, Marcus era un méndigo ¿Nos acompañas, Lucas? Lucas es un niño bien, hombre Lucas es un niño bien portado, chavos Ustedes nada más quieren hacer el mal Así no se puede esto, hombre A ver, somos Lucas de niño Excelente Ya, ya valió Ya valió O sea que de niño Lucas tenía las visiones Oh my God Prepárate Pa' acá, pa' arriba, pa' derecha Uy, pa' acá, pa' acá Genial Ok, uno Uy, esta misión sí va a estar un poco complicado, bebé Ok, vámonos Aparece tenemos que rescatar a estos niños A los hermanos Corre, corre Ok, ok Es más, nadie te va a hacer caso, Lucas Más vale que te vayas tú de aquí mejor Corre, 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 corre Uy, uy, uy Uy Pa' arriba Pa' acá Pa' arriba, bebé Vámonos Pa' acá Yes Por acá Yes Y por acuya Vámonos Let's go Y subimos Ok, entonces Vemos aquí que Lucas Desde niño Ya tenía sus visiones, eh Ya sabía qué quería hacer O sea, no No qué quería hacer, ¿no? Pero ya sabía cómo está el business Ahora, ¿qué tengo que hacer aquí? Tengo que ir por otro lado Pero sin que nos vean los soldados Ok ¿Cómo chingamos a hacer eso? ¿Quién sabe? Pero corre, corre Ok, ahí viene un camión Ahí viene un camión Creo que el camión lo vamos a esperar Fuck Es que viene otro soldado Mira Miércoles, miércoles por la noche Miércoles por la noche Ahí vienen los dos Fuck, corre, 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 corre Ok, ok Tranquilo, tranquilo Ah Pasamos por aquí No, es que aquí está el soldado Güey, también ya Ahí hay un soldado No podemos pasarnos por ahí ¿Dónde está el camión? ¿Dónde está el camión? ¿Dónde está el camión? Ya había el camión, ¿no? ¿Dónde está el camión? Y el camión se fue para allá Ahora no Ay, cabrón Ching eso Alto disparo Ya valió mal Ok, ok Eso sí No vamos a tardar bastante, ¿ves? En esta misión, ¿eh? No vamos a tardar un buen Pero porque hay que hallar la forma De pasar ahí, de cruzar Sin que nos vea un soldado Se supone ¿Cómo cruzaron estos malditos huercos para empezar? Quiero saber eso A ver, otra vez, Lucas Véngase, de nuez, de nuez Pa' arriba, pa' arriba Pa' abajo, pa' abajo Mueve tu cintura Ay, cabrón Ahí está Excelente Uy Y pa' arriba Ay, como falta ya otro Súbete Ah, Dios mío Ay, Kane Ay, Kane No, no, no Quiere salvar Así quiere salvar el mundo A ver, otra vez, otra vez Véngase Si se puede, a ver Si se puede Ok, para acá Para acá Para acá Para acá Para acá Uno más Para acá Y ya pa' arriba, ¿no? Excelente, ok Ahorita vamos a ver Cómo está el business Con el camión que viene Vamos a ver ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando con ese camión? Ni tú se ve de eso Ok, ok Me voy a arriesgar A hacer esta estupidez Ah Es que sí me ven, vato Ok, no pasa nada ¿Cómo le haré? ¿En serio? ¿Cómo le haré? El soldado me ve La otra es que pase Al ladito del soldado Mientras pase el camión, ¿no? Ahí va el soldado Ahí va el soldado Enching, enching, enching Enching, enching Enching, enching En corto, en corto, en corto En corto Vámonos Uno Dos Dos Tres Cuatro Ahí va el soldado Ahí va el soldado Cinco Seis Son siete pasos Prácticamente Y el camión Apenas va a salir ¿No? No, ya no hay camión Creo que ya no hay camión Ok, entonces ¿Soldado dónde está? Ahí va el soldado Entonces lo que voy a hacer es La voy a poner aquí Ok, estamos un poco más avanzados Por así decirlo Creo Creo yo, XD Estamos un poco más avanzados Pero aquí, ahora ¿Cómo vamos a pasar para ese pedo? ¿Cómo vamos a pasar para allá, vato? Ese camión se me ocupa a la izquierda, ¿no? ¡Ah! Sí, va a la izquierda ¡Va a la izquierda! ¡Va a la izquierda! ¡Corre! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi! 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 Ok, aquí viene otro camión Aquí viene otro camión Lécticamente hay que ir a la derecha Me imagino Esto está medio complicado Es muy, muy complicado ¿Qué vamos a hacer? 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 Ok, ahí viene el camión Ahí viene el camión Ahí viene el camión Ok Dime que va para la derecha Dime que va para la derecha Es que el soldado Ok, ¡Vámonos! ¡Corre! 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 No, va a la izquierda también Ok, ya Vámonos, vámonos Corre, corre, corre Ok, ¡Vámonos! Perfecto, perfecto Está un soldado Corre, 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 corre ¿Dónde está el loyo? ¿Dónde está el loyo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el loyo? ¿Dónde está el loyo? Ok, excelente Corre, corre, corre Corre, corre, corre Si lo alcanzamos Si podemos Aquí está el hoyo, excelente Ya fregamos, eh Perfecto, mete, mete LucasKey, mete Ok, ¿y ahora? ¿Cómo le haremos? ¿Cómo le haremos? Para ir ahí, a ver Ay, no puede ser, güey Es en serio No, por favor, no ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? No puede ser Ya estábamos cerca, bebé Ya estábamos cerca No puedo creerlo No puedo creerlo Es en serio que nos va a regresar Ay, ojalá, no sea tanto En serio, no sea tanto Oh, ok, bueno Ya mínimo regresaron aquí, mira Excelente Los amo, los amo Muy bien Entonces, fucking police Ok, ahí está el vato Entonces, cuando esté enfrente Vamos a pasar del frente También vamos a pasar Vénganse, ¿listo? Ok Corre, 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 corre Corre, corre, corre Más, 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 más Más, 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 más Aquí está bien Aquí está bien, aquí está bien Un corte, un corte, un corte A ver si no me ven Corre, 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 corre Excelente, vato La armamos Bien, excelente Good, good, good Very, very good Excelente La armamos, bebés La armamos Ahora sí, vamos a entrar, bebés Que se arme el despapalle Uy, pudimos En tiempo récord Lucas, ¿qué haces aquí? Creía que no querías jugar Sal de aquí, Marcus El hangar va a explotar ¿Eh? ¿Cómo es posible? No hagas preguntas, Marcus Sal ahora mismo Está a punto de explotar Seguiré buscando a los demás Ok, hay que Ok, ok Puta madre Para buscar los Ahora hay que buscar los huercos No veo nada ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, a ver Ok, corre, corre, corre Por aquí debe Hay que buscar a los niños Ahora No, aquí está el fuego El fuego está allí ¿Dónde estarán los huercos? Fuck Fuck, fuck, fuck ¿Dónde están los huercos? Los huercos están bien escondidos Ok, tranquilo Tranquilo, Lucas, que hay Que yo me acuerde Aquí había un huerco Creo que aquí había un huerco A ver Hay uno Excelente Largo Nadie quiere jugar contigo Tienes que salir de aquí, Kurt El hangar va a explotar O sea, hazme caso Y salte Lucas, no eres más que un retrasado Ok Amenazar Si no te mueres ahora mismo Voy a darte una paliza ¿Crees que una niñita como tú me da miedo? ¿Quieres pelea? Te voy a dar una buena Ok Bueno Todo a mentir Tu mamá me ha mandado a buscarte Voy a decirle que estás aquí Haciendo el gamberro ¿Qué? ¿Mi madre? Si le dices una sola palabra Te mato Luego me rompare de ti Bicho raro Vale, vale Muévete Ya que estoy salvando la vida Hombre Maldito Ok, montamos a tus dos huercos Me da miedo esto Ok, ok Tranquilo, Lucas Tranquilo, Lucas Tranquilo, tranquilo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde están nosotros? ¿Dónde están nosotros? No los veo Uy, creo que aquí había uno A ver ¿No hay uno ahí? ¿Hay uno, no? ¿O no? Me equivoco ¿Cómo estoy equivocando? ¡Oh! Nos queda menos de la mitad de tiempo Corre, corre Aquí está ¿Qué haces aquí, Lucas? Se acabó Se ha ido todo el mundo Ya puede salir ¡Oh, genial! ¿Por qué no me lo ha dicho nadie? Ok, nos queda poco tiempo ¿Cuántos nos faltan? ¿Cuántos nos faltan? No, hombre Aquí no hay nada No, hombre Ya valió Ya valió Falta un huerco ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, ok Ok, tranquilo Esta misión está súper hardcore La neta, mega hardcore Nos falta encontrar un niño Y estoy sudando como puerco Porque no lo encuentro Aquí no va a haber nada Ok Corre, corre, corre ¡Fuck! Ya, espérate Corre, corre, corre Ok, ¿para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Por acá, no? ¿Dónde? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Corre, corre, corre ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde vas, Lucas? ¿Quién? Por acá Ya explotó No, ya Ya valió ¿Que sí pudimos hacer o no? ¿Y los demás? Hice todo lo que pude, Marcos No conseguí que salieran todos ¿Cómo sabías lo que iba a suceder, Lucas? Lo vi Lo vi antes de que ocurriera No me preguntes cómo Sabes que no se lo van a creer Ok ¿No fracasamos la misión? Lucas Ah, no la fracasamos Güey, qué chido Lucas ¿Me oyes? No, ya Sobre excitado No, ya Este ya está Está al borde Me han hablado de De alguien Familiarizado con Los fenómenos inusuales Creo que puede serte de ayuda Ten Esta es su dirección Sabes que no me creo nada de esto, Lucas Pero por tu bien De verdad Espero que te dé algún tipo de respuesta Yo también lo espero Yo también lo espero No, 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 no Ya valió Ya valió Ya valió Ok Carla Valenti O Tyler Vamos a con Carla Vamos con Carla, ¿no? Me ha llamado más con Carla Ay, no Sí, sí Me ha llamado más con Carla Carla es más como que Voy a hacer las cosas como son Y Tyler es más de relajo La verdad La DVD La DVD Ay, qué excelente juego, eh En el cuarto episodio Vamos a ver Aquí vamos a contestar preguntas Ok, es un asesino Un ritual Algunos de los elementos encajan con el modus operandi de un psicopata Dejó huellas y sangre por todas partes Permitió que le vieran los testigos Y prácticamente dejó su nombre y sus señas Ya sabes que estos tipos escuchan la voz de Dios que les dice que maten a alguien Eso explicaría la falta de premeditación Eh, no se sabe No tenemos suficientes datos para saberlo Tal vez actúe otra vez mañana O que no volvamos a saber nada de él Quiero a este chalado entre rejas ya Haced lo que sea necesario ¿Ya? ¿Es tu interrogatorio? ¿Cuál es el plan ahora? Comprobar los hospitales de la zona para ver si ha ingresado algún hombre con heridas de cuchillo Comprobar todos los manicomios por si han dado de alta Algún paciente capaz de hacer algo así Vale, ¿algo más? Sí, el libro que encontramos debajo de la mesa Garrel lo dejó en tu mesa a ver si logras averiguar algo Vale, ahora me pongo con ello ¿Y tú qué vas a hacer? Tengo que verificar una cosa ¿Qué tiene que verificar? A ver, ¿qué tiene que verificar? Desde que me alcanza la memoria en los espacios pequeños me dan miedo Cada vez que estoy en un lugar pequeño y reducido soy presa del pánico Sufro problemas respiratorios y tengo que salir de inmediato Sí, ya sabes Claustrofobia Claustrofobia, así es Había decidido que mi miedo no me controlase Me empeñé en combatirlo siempre que tuviera oportunidad Ok, vamos a empezar a hacerse madre Tiene claustrofobia, Carla Voy a caminar sin parar hasta que encuentre el terminal informático La caja de fusibles tiene que estar por aquí Ah, hay que prender los fusibles primero Ok, pues dime eso, Carla No me dices, oye A ver ¿Es nuevo la caja? ¿Dónde es la caja? ¿Dónde es la caja? No voy a salir de aquí con las manos vacías El expediente Kirsten tiene que estar en algún lugar Y no me voy a marchar hasta que lo encuentre La caja de fusibles, ¿dónde está? No parece que no la encuentre, Dios mío Ah, ya la vi Creo que ya la vi Es esta, sí Ay, estoy todo ciego ¿Qué? Ahí está, excelente Entra, entra, Valentí Ok, pulsa el manual, te mando el botón de celular Ok, para que ahora respire Va, va, que va No, 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 ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Uy, casi se nos muere, casi se nos va, casi se nos va Ok, ahí se nos va, que se... Ok, no, 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 ok, ok Ok, para acá, para acá, para acá ¡No! ¡Ay, la regué! Ok, ay Ok, tranquila mi carga No, 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 no salgas, no salgas Volveré más tarde Puedo controlar mi miedo Ok Tú puedes, carita No, párate, párate Párate, párate Véngase Ok, vamos de mes, vamos de mes Véngase, let's go Tranquilamente Si podemos, si podemos con esto Si podemos con GTA 4 Que no podamos con esto Ok Pa' acá, pa' acá Perfecto Uy, la respiración, la respiración La respiración Ok Uy, uy, uy No, no tengo emociones Ahí está Ok, ok, tranquilo, tranquilo Ya casi lo hacemos, ya casi lo hacemos El que se me olvida presionar los botones de la respiración Se me olvida completamente, se oscuro Ok Ahí está la compu Noventa Ok, de hecho lo encontramos, este aquí al lado derecho Dado izquierdo, ¿verdad? Aquí está, mira Entonces, hacemos esto para acá Respira, respira, mi cara, respira Ok, supongo que aquí debe estar Lo de Kirsten A ver Aquí están los expedientes que empiezan por K He de asegurarme de tener el año correcto en el terminal Creo que sí debe ser este, ¿no? Pues K, 1980, 95, digo 90 Vamos a ver El terminal está apagado Supongo que habrá una caja de fusibles ¿En serio? O sea, nada sirve aquí, ¿eh? Y luego Carla muriéndose ahí No, no manches Creo que la caja de fusibles está de este lado Así que tenemos que A ver O sea, como tienen todos los archivos, ¿verdad? Los policías tienen todos los archivos acá poderosos ¿En México o no? Ok, ¿dónde está la caja de fusibles? Ya la vi, ya la vi, ya la vi Ya la vi, ya la vi, ya la vi Hazte para acá Hazte para acá Mírala, ahí está Uy, casi se me va el pinche respiración Aquí está, aquí está Ok, corre, corre, corre Carlita, corre, Carlita ¡Vámonos! O sea, ¿cómo será la gente? ¿En serio? Que tiene esa fobia No, ¿saben qué? Tengo la caja equivocada Tengo el videocassete equivocado Ese no es Es el de abajo Sí, no tengo el equivocado Ahorita vamos a ver Creo que sí tengo el equivocado, ¿eh? Pero ahorita vamos a ver ¿Ya ven? ¿Qué les dije? Sí, tengo el equivocado Ok, don't worry, Carlita, don't worry Vamos a ver, vamos a ver 90 Debe estar abajo Ah, ok Ya me hallé, entonces Esto, ok, perfecto Ya sí que vamos a hacer Fíjate que vamos a hacer Fíjate que vamos a hacer Ok Debe ser una de estas Debe ser una de estas Debe de Me imagino A ver, a ver Aquí están los expedientes Que empiezan por acá He de asegurarme De tener el año Ok, por acá, por acá, por acá Vamos a ver La terminada, vamos a ver La terminada A ver si es el archivo Kirsten, ¿no? Recordemos que Kirsten Es la palabra Que le mandaron a Carl En un correo Relacionándose con el caso Que pasó en Lucas Que es algo similar Según Nada de Kirsten No debe de ser esta cinta ¿Es en serio? No puedo creerles En serio esto Ok, ok Ok Ok, entonces Si no está ahí Vamos a hacer Ay, no No Ok, tranquila Vamos a ver Debe ser esta Ala, madre Imagínate el Hombre, qué miedo, eh A ver Ya, ese es el bueno Este debe ser el bueno Ya es de hueso colorado Véngase This is the good Véngase Véngase Let's go No Nada de Kirsten No debe de ser esta cinta No manches Ok Si no es Entonces, ¿cuál es? ¿Qué está pasando aquí? A ver, a ver No entiendo ¿De 90? No, hijo de 90 85, 90 Voy más para atrás Es atrás Yo creo que es atrás No Ya me tardé mucho A ver 99, 2000 Ay, no Ya se Tengo que mover Todo este Ay, no Qué dolor de cabeza A ver Archivos de qué año Son estos De No, estos no son No, estos no son Ok, ya vi Qué hay que hacer Chimbiotes Era muy fácil Para ser real esto Tengo que agarrar Los archivos de atrás Son los de atrás Los que necesitan Entonces Controla tu maldito miedo Carla, controla tu maldito miedo Véngase, véngase, véngase Uh, la respiración, respiración Respira, respira, respira Ok Tranquila, tranquila, tranquila Esto para acá Ya, ya avienta el archivo Ya avienta el archivo El archivo va a estar ahí atrás Debe de estar ahí atrás Eso es de agüeso Pa' atrás Pa' atrás Y ahora sí Esto de reversa Qué desmadre Hacer todo esto, no O sea, no puede dejar Como que abierto Algunas escaleras o algo No, respiración No, respiración Carnal Ahora sí Esto para acá Qué tardado es esto Es súper tardado Aquí hicimos el episodio Ahora prácticamente Prácticamente hicimos el episodio Ok Ahora sí Aquí debe de estar Esos malditos de archivo Ya Ahora sí Aquí deben de Ay, Dios mío Qué miedo Aquí están los expedientes Que empiezan por acá Ok, es este Este es el bueno Este es el bueno, bebé Ya dije Vámonos Uy Véngase, véngase El nuevo, el nuevo El nuevo Digo, el bueno El bueno Creo que lo he encontrado Ah, hueso Claro que sí Lo encontraste, Carla Claro que sí Vamos a ver Alan Kirchner Asesino Anton Llanos Agente de cargo Robert Michael Excelente Tenemos una pista más Robert Mitchell Es el encargado, bebé De este business Muy bien Carla me pidió que viera Lo que podía averiguar Del libro que encontramos En la cafetería Tal vez nos diga Algo del asesino Pregunté Muy bien Y acabé En una librería De libros antiguos Regentada por un tal Taque Taque Ok Muy bien, Tyler Véngase Investígame Cómo está el business aquí Buenas noches Un corto, por favor Ah, no nos hace caso Oh, insistir Disculpe Siento que usted De esperar Su presencia Honra Mi mísera Tienda Me llamo Taqueo ¿Taqueo? ¿Usted puede decir En qué yo Le ayudo? Maldita sea Este tipo parece El viejo chino De gremlins Si me ofrece Una cajita Con un monstruo Me largo Qué pedo Ok, vamos a ir Libro Simplemente libro Libro Encontré Este libro Antiguo Y pensé Que a lo mejor Valía algo Por desgracia Yo no ser Más Que un inútil Pozo De ignorancia Mi experiencia Enceñirse Solo A los libros Que vendo Ok Policía Insistir Podría echarle Un vistazo A lo mejor Ha visto Libros similares Ah Si Muchas veces Siento Decir Que yo No ser Le de ayuda Ah Gracias De todos modos Al menos Lo he intentado Renegado Che vato Renegado Está bien Está viendo Que ayudar a la policía No ayude a la policía O es O es A buscarlo yo mismo No se preocupe Ah Tal vez Pueda Ayudarle Ah Ahora si Ahora si A ver A ver Que show Trae Un cliente Encarga Libro Muy raro Toda la mañana Buscando Pero Imposible De encontrar Usted Encontrar Libro Y yo contar Todo lo que Quiere saber ¿Qué aspecto Tiene el libro Que quiere Ah Fácil Misma colección Que Este Ok Misma colección Perfecto No creo que me cueste Recupera El diamante Sagrado Del anciano De la montaña Y te dará El talismán Mágico Es que Estoy en un videojuego Que chido Vámonos Vamos a darle Ok Primero nos queda la mesita De aquí abajo ¿No? Ahí está A ver Perfecto Cave Cave Necaidas De Grutola De Grutola De Grutola Ok La tempestad De Shakespeare Este libro Que estaba ahí ¿No? El de Lucas En el restaurante Este libro En el restaurante Ok La E Damos la vuelta ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Ay no Ah ¿Qué es eso? Un pedazo de papel A ver A ver ¿Qué dice? Un trozo de papel Parece Una copia impresa De un montón de números Si cayó en el libro Lo utilizaría Como marca páginas Echaré un vistazo En la oficina Y una pista Y acuérdense Que Lucas Trabaja en un banco No Ya valió Mauser Vamos a ver ¿Qué más encontramos En el libro? Que si podemos encontrar Algo chido A ver A ver ¿Qué más? Si encontramos algo chido No No hay nada aquí Ok Next La tempestad De Shakespeare No Parece no hay nada 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 Aquí hay un texto A ver ¿Qué dice? Para mi hermano Hay algo escrito A lápiz Para mi hermano En su último octavo Cumpleaños En mi casa Interesante Décimo octavos A 18 años Prácticamente Y ya Creo que ya no hay nada ¿No? Y ya es el libro Normal Perfecto Encontramos algunas pistas En el libro Eso es bueno Bueno que sabemos Quien es el maldito asesino ¿Verdad? Pero eso es bueno Conseguir pistas En el fucking book Eso es very good Ok Vamos para arriba Corre 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 A ver Ahora que hay que hacer A ver Degrutola 1796 Ok 1796 1796 Corre 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 Oh el anciano Corre 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 Ok Para acá ¿No? Prácticamente O sea el anciano No puede hacer eso Tiene que vamos a trabajar Nosotros ¿Qué pedo? A ver 1796 Blanco Segunda planta Ok Blanco Segunda planta Corre 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 Esta es la primera Que supone ¿No? Entonces la segunda Es la segunda X de aquí Blanco Ay ¿Dónde vas Tyler? ¿Dónde vas? Ok Blanco Segunda planta Es este Si el libro Que buscas Miles de libros Antiguos A ver Debe ser este Debe de ser este Vamos a ver A ver anciano Es este Es este Dime es este A ver Debe de ser Debe ser Dime que si Dime que si Quizá usted Debe tener Problema En ojos ¿Eh? De no ser libro Vale Seguiré buscando A ver A ver No ¿Por qué no? ¿Qué pedo? Si es el blanco De la segunda Planta O había otra Segunda planta XD XD A ver Primera No Si es la segunda Planta ¿Por qué Si es la tercera? Huele a polvo Y a papel Viejo No No Está bien A ver 1796 De grutola Ah Es que aquí hay otros Blancos ¿No? Sí Aquí hay otros Blancos A ver 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 Si no es el de aquí Ya me rindo Véngase Véngase Let's go Let's go Let's go A ver Tiene que ser Si no es este Si me quedo yo Como que What De hecho Vamos a ir a checarlo Con la lupa A ver si nos deja A ver Vamos a checarlo Con la lupa Ay ¿Dónde vas? Dale Vente para acá Por favor ¿Cómo batalla Con este cabrón? Vente 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 A ver ¿Dónde estás? Aquí estás No 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 podemos checar Ok Tenemos que entregárselo Directo Muy bien Este es el libro Véngase Dime que sí Este es el libro Por favor Tell me Tell me Aquí está su libro Quizá usted De tener Problemas ¿Qué? Enojos Este no es el libro Ah Dios mío Vale Seguiré buscando Ok No es el libro Ok Vamos a checar Otra vez la lupa ¿Qué está pasando aquí? A ver Otra vez de nuevo Todo A ver KBNK Editora de Grutola Es de Grutola Ok De Grutola Ok Vamos para arriba ahora Con los de Grutola A ver A ver A ver A ver A ver Ok De Grutola Es el 1796 ¿No? 1796 Si no Ok 1796 Perfecto Y ahora Hay que ir allá A un tal viejito Y ver el número ¿Se supone que está en corto Era la segunda planta? A ver A ver Planta baja Ok Primera planta Esta es la planta Oh Si es la tercera Ok Ya Ya me llegué Y pensaba que no Ok Si es la tercera Prácticamente la tercera Porque esta es la planta baja La de arriba Es la primera Ay ¿Dónde vas Tyler? Ok Ok Ya nos hallamos Es la tercera planta A ver Esta es la primera Esta es la segunda planta Bueno Entonces cabe Segunda planta Esta es la Tercera Por acá La tercera Y aquí debe estar El color blanco Si no me equivoco A ver A ver Blanco Blanco No este de azul No Aquí no está el blanco ¿Dónde está el blanco? ¿Dónde está el blanco? ¿Dónde está el blanco? ¿Dónde está el blanco? Aquí está Perfecto Aquí debe estar el libro Ahora sí Ya Este es el bueno Véngase Este debe ser ¿Ya habíamos agarrado una ahí o no? No verdad No, no hemos agarrado ninguna ahí Ok Entonces este debe ser bueno Corre, corre Me quiero Tyler Corre, corre, corre Run for this run Vámonos Dime si este es el libro Este es el libro Dímelo Dímelo ¿Qué es el libro? A ver Ahí está Bien Excelente Lo encontramos ¿Qué quieres saber del libro? Ok Primero dígame Los clientes ¿Tiene compradores para este tipo de libros? El libro no salió de aquí Si es lo que está pensando Libro ¿Puede decirme algo del libro? Sí Magnífica edición Encuadernada en piel Parece una de las series de Shakespeare Publicada por la Mark and Everett En 1884 Gracias por la ayuda ¿Qué? ¿Ya es todo? Nada Pásate cuando quieras ¿Vale? ¿Es neta? ¿Ya fue todo? ¿Para eso quería tanto tal libro? ¿Ya? No hombre ¿Qué fue eso neta? No hombre ya Aquí vamos a acabar el episodio No eso fue un enfraude No hice buenas preguntas Nada de preguntas Pero una vez Hasta aquí este episodio de Faneje Después les haya gustado Ya saben que pueden dejar su like Y suscribirse En el próximo video Cuídense Existen todo Y recuerden amigos Lo más importante del world Es Sean felices Bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!